¡Hola! ¡Muy buenas polletes! Bienvenidos a MicoRally, bienvenidos a otro partidazo de la polla, otro partido de estos de la semana que os traigo. De nuevo es FIFA 2015, jugamos contra el Drink Team, o sea, el equipo del bebercio, ¿no? El equipo bebido, como podéis ver, yo estaba tontado que me cuesta hasta aceptar lo de empezar el partido. Bueno, se lleva una liga italiana bastante veloz con Ibarbo Cuadrado y Valdequeita, Pogba Vidal en el medio, juega con tres defensas, bueno, era lo de cinco defensas, si no me equivoco, y el partido empieza con ese intento de jugada por el centro de Carlos Vela. Como podéis ver, se pierde y es el minuto 2.40 cuando la vuelve a tener él, la pierdo, se la regalo y se viene la jugada por banda. Ojo Cuadrado se intenta colar, pero no lo logra. Jordi Alba que la tiene, Jordi Alba que la pisa, se la da Pedrito, Pedrito que busca la profundidad y acaba encontrando a Conco que recupera la pelota con suma facilidad. Vamos, que la tiene Pogba, Pogba busca Ibarbo, Ibarbo se mueve, se la deja Keita, Keita busca de nuevo Ibarbo, no, va a buscar un tiro y encuentra a Casillas que despeja a córner. Por supuesto Casillas despejando a córner, como debe de ser, atentos que la tiene Ogbona, la recupera de Marcos, de Marcos para Conco, Conco que busca el tiro y de nuevo sorprende a Casillas. Esta vez no logran el gol, gracias a Dios, se queda muy cerquita, parecía que lo iba a lograr, pero no. Y ante este despeje ya sin sentido, pues nada, se quedan sus cuatro defensas mirando, la recupera Uche, atentos porque este lleva peligro aunque haya, aunque haya ocho defensas. Madre mía la skill, madre mía la skill, madre mía la suerte, madre mía el pase, ojo Pedrito que se cuela, ojo Pedrito que se cuela, va a buscar el centro, cabeza y gol. Pero cómo puede haber metido este gol amigos, es que, es que, es que, es que, es que habéis visto lo que se ha hecho Uche, esa ruleta increíble chavales, la ruleta de 90 grados como le ha salido. Bueno, no importa, lo vamos a dejar atrás ya ese comentario, minuto 12, el pase es muy bueno para Uche, la recupera Osbona, ojo Uche que la recupera de nuevo, cola de vaca, el amago buenísimo, perfila y sacada de rabo, pero pega en el poste. Madre mía, la mala suerte que acaba de tener el fulano, el fulano se supone que es Uche en este caso, porque la suerte buena se la ha llevado el joputilla de mi rival. Al ojo el pase es bueno para Vela, Vela que se gira, este para Uche, la devuelve de primeras, le acaba cayendo a él de nuevo, tira y gol. Es que no hay nada que hacer, es que cuando Uche le, tiene un rabo este señor que le cuelga hasta los tobillos, y cuando se le ocurre sacárselo, pasan este tipo de cosas amigos, no hay nada que hacer. Es un desfase del jugador, de hecho, este partido es antiguo, ahora no lo tengo, y me estoy planteando volver a ficharlo después de lo que estoy viendo. Es que madre mía, que jugador. Bueno, se viene la jugada de mi rival, la tiene Vidal, Vidal para Ibarbo, Ibarbo busca un compañero y este es Keita. Keita tenía el pase de primeras, pero no lo vio, ahora sí que se decide hacerlo, es poco a quien la tiene, busca un compañero, el taconozo es para Keita, la va a dejar en la frontal, pues no, caracolea, se gira, busca el tiro, busca el tiro, busca el tiro, el amago es bueno y gol. Gol que se viene tras un polémico corte que pudo haber sido penalti, pero que bueno, se hace justicia porque acaba en gol y punto, así que ya no me puede reclamar un penalti no pitado porque esa jugada acabó en gol. Es el minuto 21, vamos 1-2 y esta jugada me rompe los esquemas porque se queda solo Ibarbo, la pisa un poquito y la pone inalcanzable en la putísima escuadra con la zurda. Decidme vosotros que puedo hacer ante cosas como esa, es el minuto 31 y vamos 2-2, buscamos la contra, pero es el quien la encuentra, la tiene Ibarbo, Ibarbo para Vidal, Vidal que la controla, se gira, se gusta, busca un compañero, la pierde, se la lleva a trompicones, se la vuelve a llevar y se planta ya en la frontal, se la deja cuadrado, tira y gol. Esto no me gusta, minuto 33 y que metan el 3-2 así, no me gusta, no puedo evitarlo y no me gusta. La tiene Modric, de primeras para no sé quién era, este para James Rodríguez que está a punto de perderla y se la da Uche, Uche para Pedrito perfecta, la cola de vaca es malísima y se la regala Conco pero me acaban pitando falta, lo cual agradezco un montón. Ojo Uche porque tiene compañeros, el pase para Pepe, malísimo, la recupera mi rival, Conco para Vidal, Vidal la deja pasar, la tiene cuadrado, cuadrado para Ibarbo, Ibarbo se va a sacar el rabo de 2 metros que tiene y la va a echar hacia, ahí está, hacia línea de fondo. Va a buscar un compañero ahora, no lo encuentra porque se encuentra Iniesta que la roba perfecta y la saca para de Marcos, de Marcos que va a buscar un compañero, lo encuentra, sí, es Carlos Vela, Carlos Vela, la ruleta hacia el medio, busca el pase para Modric, no le sale, la acaba cogiendo igual, la recupera mi rival, la tiene cuadrado de primeros para Ibarbo. No puede ser amigos, el partido está roto, Vela, o sea, Vela, perdón, Alba intenta este pase, le sale, es para Pedrito, ojo esos dos recortes, pudo haber falta pero no la pitan, yo creo que no la había, pero bueno, pudo haberla, ¿por qué no vamos a protestar un poquillo? La tiene Pepe que no vale de nada, no vale de nada y arriba, ojo James Rodríguez que provoca una falta, minuto 44 y lo máximo que podemos hacer es provocar una falta en la frontal del área rival. Le van a sacar a Marilla, más que merecida y James está ahí protestando a lo suyo el muchacho. Bueno, minuto 45, parece que se acaba la primera parte y le pitan falta a mi rival, va a sacar la falta Pogba, este para Ibarbo, Ibarbo que la controla, va a buscar un compañero y lo encuentra, madre mía, vaya pase para cuadrado. Ojo que se planta solo delante del portero, le cubro eso y nada, fallo estrepitosamente, 4-2 que me cae ahora mismo. Vamos a ver este pase a la banda, la tiene Keita, es el minuto ya 52, estamos en la segunda parte, se hace una ruleta perfecta, se intenta hacer otra, ya no le sale, la recuperamos y la tiene Modric. Venga que salimos a la contra, salimos en trompa, todos podemos meter gol, ahí está, perfecto, perfecto, el slalom, el slalom, el pase es muy bueno para Uche, controla hacia afuera, tira y al poste. Como a mí me gusta amigos, no se puede meter un gol porque si no sería hacer las cosas muy fáciles, así que al poste, el centro es para Iniesta, ojo que hace, perfecto el regate, el regate este que hace en pispás, que no sé cómo se llama, le voy a llamar el pispás a partir de ahora y provoca un penalti. Vamos a ver si este penalti se pudo marcar o no, lo va a tirar James Rodríguez, la paramos muy bien en el medio y efectivamente lo tira justo donde estaba el portero y logramos recortar distancias. El 4-3 se ha venido y acaba de recuperar el susodicho James Rodríguez, acaba de recuperar la pelota e intenta el pase que es malísimo en este caso. Y ojo porque ahora es Bela quien la recupera, se hace una pisadita, se la deja a James, James que busca un compañero y lo encuentra, el pase es buenísimo para Uche pero es fuera de juego, así que tan bueno ya no es. Ojo, 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 ojo cuidado, ojo cuidado que se puede venir la expulsión de algún jugador o por lo menos una tarjetita. Y ahí lo tenéis, efectivamente tarjeta roja para Iniesta por esa entrada feísima en el minuto 65. Esperemos que esto no me joda el resultado, aún se puede ganar y ahí la tenéis, la recupera Pepe, la pierde, la tiene Pogba, Pogba para Vidal, Vidal que caracolea, la pisa se mueve un lado a otro. De nuevo una entrada que va a ser amarilla, lo sabemos todos, ahí la tenéis, menos mal que no era el de al lado que ya tenía otra amarilla, si no se iba a la calle y ya jugaba con 9. Así que de momento conservamos 10 pero tenemos unas cuantas amarillas por las repartidas que no pintan nada, 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 nada bien. Chikawi se hace una sacada de rabo pero la tira afuera y es el minuto 73 cuando este córner acaba en el pie de Pogba que acaba tirando, rechaza, la tiene Keita, Keita busca un compañero, pues no, se hace una cola de vaca, se va hacia el medio, la recuperamos fácil pero se queda en sus pies. No importa cuantas veces la recupere porque acaba en sus pies y ahí tenéis, después de una cola de vaca, el tiro muy fácil para Casillas que saca ya el largo para Pedrito con la mano. Vamos Pedrito que se intenta un abracadabra que no vale de nada, la pasa mi rival que la acaba de recuperar para Cuadrado y ahora sí, este yo creo que no va a perdonar efectivamente. Sienta Casillas un poquito, mala salida del cáncer de Roberto y acaba tirando, pues como quien dice, a puerta vacía en el minuto 77 para meter el 5-3. Lo vamos a ver aquí repetido de nuevo, muy fácil, solo lo he hecho un poquito hacia el lado y tiene con la zurda. Intento parárselo yo con el jugador, lo vais a ver ahí que estoy cerquita, pero no es tan fácil parar esto, lo vamos a ver de nuevo aquí repetido. No sé, como mucho un despeje acrobático así con el pie o algo, pero bueno, casi imposible, es lo que hay, minuto 77, 5-3. Parece que el partido está ya bastante sentenciado, como mucho parece que me puede caer un golito más o dos, la verdad. La tiene Pedro, es ahora quien la juega para Pepe, no es bueno el pase, la tiene Chicago y este para Vidal. Vidal busca un compañero, se abre la banda, está esperando que alguien entre por el medio, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, está entrando. El pase es muy bueno para Cuadrado, que la controla, se hace un amaguito de Rabona y es en ese momento en el que se gusta que la acaba cagando. Tuvo dos posibles pases hacia el medio para meter el sexto, pero no quiso hacerlo. Si la tiene Coco ahora que tras unas bicicletas se va a línea de fondo, este si no duda la pasa y viene el remate de cabeza que gracias a Dios acaba fuera para no ser todavía más vergonjoso ya este resultado. Se viene el pase a Vidal, se viene el rechace y el 6-3 que parece inevitable. O sea, es el típico gol que acaba cayendo por, no sé, no sé, no sé por qué ha caído. Ha caído, pues ¿por qué ha caído? Porque el FIFA ha querido que cayera el 6 y me ha tenido que caer. Se ha venido un cúmulo de rechaces ahí, cosas raras, para que acabe metiendo el 6-3 mi rival. Pues con este resultado me voy para cama ya calentito, calentoso. Espero que os haya gustado el partido. Yo sé que en el fondo os la pone dura verme sufrir, así que nada, espero que este pollazo que me han dado os guste. Además me lo ha dado mi nabo de Kiev, nadie mejor para pegarme un pollazo. Me ha hecho un partidazo y además es que me ha arrasado con el doble de tiros, unos cuantos más a puerta. Bastante más posesión, no sé, la verdad que me ha pasado por encima. No me queda nada más que decir que enhorabuena. Además me suena que mi nabo de Kiev es no conocido en los youtubers ni nada, pero sí que me suena que alguien más ha jugado contra él. Así que nada, ya os digo yo que es buen rival, espero que no os lo encontréis. Y nada más que decir, un salito a todos del PonyBank. Dejar vuestro like por aquí. Y hasta la próxima. Chau.